El oro Tú sabiendo que mi alma se moría Con amigos, entre copas te reías La ambición me miró de grandeza Y eso en mí se martirizó Porque estaba locamente enamorado Mujer, yo no me recuerdo esa bajeza Espero con el tiempo justo hicieron Que retorné buscando una ilusión Y volverás a mí Así lo espero, así lo espero Mujer sin corazón La ambición me miró de grandeza Y eso en mí se martirizó Porque estaba locamente enamorado Mujer, yo no me recuerdo esa bajeza Espero con el tiempo justo hicieron Que retorné buscando una ilusión Y volverás a mí Así lo espero, así lo espero, así lo espero Mujer sin corazón 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 Gracias por ver el video